Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido, no puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna y su vuelta invisible, la noche seguro me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible, tan solo hay la forma como caminar Vamos mi cariño que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más, como yo ataría el sol Un día en el mar, y eso parece verdad para mí Y eso parece verdad para mí Y eso parece Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada, mi casa brillaba, cruzando este mar Vamos mi cariño que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré Vamos mi cariño Vamos mi cariño ya no llores más, como yo ataría el sol Un día en el mar Un día en el mar, y eso parece verdad para mí Y eso parece verdad para mí Y eso parece verdad para mí Un día en el mar Un día en el mar Gracias por ver el video